Me dio miedo, ¿eh? Me dio miedo porque hace mucho tiempo que no hago calle, pero empecé en la calle. Empecé jugando y después empecé a actuar también en la calle. Gracias. Y ahora os hablo tranquilo, y ahora os hablo nada de lo que voy a hacer. También, bueno, antes estaba viendo a los compañeros, a Tróbatas, y me parecía alucinante. Me parecía maravilloso que en un espacio que, bueno, que para muchos es un lugar para la especulación, se haya conseguido crear un espacio para la creación. Y se haya conseguido crear un espacio para compartir. Muchas gracias por haberme invitado. Y simplemente, pues, ahora la cabeza a mí se me va a lo primitivo, ¿no? A cuando éramos quizá mucho más puros y no estábamos tan contaminados con este capitalismo salvaje y vivíamos en el monte o vivíamos en el bosque y nos reuníamos los seres humanos alrededor de un fuego o alrededor de un cómico, de un satinbanki, de un alguien que contaba una historia en la noche. Estamos con las estrellas como un cielo en el centro de Madrid, disfrutando de teatro de una noche entre todos. Muchas gracias. Y nada, me voy a empezar que lo que vais a ver es un espectáculo de payaso.